Y ante la pandemia por coronavirus se ha observado que hay mayor necesidad de apoyo para enfrentar el duelo por la pérdida de familiares. Dicen los especialistas, el tema de la religión es un punto muy importante en el que los creyentes están apoyándose para salir adelante con el dolor. Debido a que en estos momentos se registran más pérdidas debido a la pandemia por COVID-19, la Pastoral de la Salud de la Catedral de San José habrá de llevar a cabo un grupo de acompañamiento en el duelo. La tanatóloga Janet Osorio Echeverría explicó que la fe es un bastión que permite aligerar el dolor a las personas creyentes, por lo que hay quienes ante una pérdida se aferran a la fe para encontrar el sosiego y la serenidad. Bueno, dentro de la dimensión social de la cual forma parte la Pastoral de la Salud, la Iglesia siempre ha tenido como servicio o misión el ayudar a todo aquel que se encuentra en el dolor o en el sufrimiento. Las sesiones que habrán de realizarse son de 8 a 12 y que contemplan un lapso de 3 meses. En esta ocasión se realizarán de manera virtual. Debido a la pandemia, se tienen que reducir riesgos. Las inscripciones se pueden efectuar a través del número 921-13-83-848. El cupo será limitado, por lo que los interesados deberán hacerlo lo antes posible. La gente va a ser para toda persona que está pasando por un deceso. Aunque el grupo de acompañamiento en el duelo abarca muchos tipos de pérdidas, esta vez lo vamos a dar o impartir para este tipo de personas. Frecuentemente estamos teniendo pérdidas. Ahorita con la pandemia probablemente haya más necesidad de este tipo de grupos de apoyos. A partir de la pérdida de un ser querido, si la persona siente un dolor profundo o sufrimiento, a pesar del paso del tiempo no logra darle un sentido a su vida, puede buscar el apoyo del grupo de acompañamiento en duelo para emprender el camino de la elaboración de ese duelo. En la cámara Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.